Ven te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por debajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por debajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por debajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Música Gracias por ver el video